Hola a todos, soy Ricardo Martínez, soy director de desarrollo de Grupo UGEA, mi socio fundador. Sorena está en la zona de Chichulú. Esa zona nos dimos cuenta que desde que se regularizó por medio de parcela, tiene una limitante legal, hay pocos metros interparcelarios, vialidad. Esto ya venía con un camino que llegaba hasta los terrenos donde está el desarrollo, pero con el paso del tiempo nos fuimos dando cuenta de que jurídicamente no existía como tal esa vialidad. Entonces nos dimos a la tarea de ir contactando a cada propietario de los 3.5 kilómetros que era, de la carretera que va de Chichulú a Chichulú puerto hasta el acceso del desarrollo. Fue una labor bastante compleja porque cada propietario tiene ciertas necesidades y diferentes tiempos a los nuestros y logramos conjugar que todos los propietarios estén de acuerdo en ampliarlo a 18 metros y que todos viésemos la importancia de generar esta nueva vialidad que conecta todas las propiedades y llevándole los servicios. Hoy por hoy ya podemos ver que ya están energizados, ya podemos ver que ya pusimos las primeras bases del material para en un futuro llevarlo a pavimentarlo. El día de hoy estamos avanzando más en entregar Sorena 1, que es nuestra meta y es nuestro compromiso con nuestros inversionistas, que más que un compromiso es una responsabilidad que consideramos que tenemos como empresa. Pues este acceso no solo beneficia a Sorena, sino que también beneficia a Guayún. Conforme vayamos avanzando con las entregas, también iremos mejorando paulatinamente esa avenida. Y a su vez hemos hecho el mismo trabajo en el acceso norte de la zona de Guayún para que ambos desarrollos se desahoguen a la hora de estar más habitados. Básicamente todas las áreas de la dirección de desarrollo operaron desde la unidad de adquisición que nos dimos a la tarea de localizar a todos los propietarios, sentar las bases de las negociaciones, hacer los acercamientos, atenderlos personalmente. Está el área de arquitectura que nos ayudaba con los planos. Cada persona tiene ciertas necesidades donde pregunta cuánto me va a afectar, cuánto atraviesa mi terreno. Cada terreno es diferente. El área de arquitectura estaba en las negociaciones cuando ya nos solicitaban cómo quedaban los metros cuadrados que atravesaban, cuántos metros les quedaban disponibles. El área legal ayudó muchísimo ya sea para hacer los acuerdos, actualizar cédulas, actualizar planos, meter formatos, hasta llegar al punto donde logramos dividir todos los predios, dejando los 18 metros de vialidad, pasándolos al vehículo legal que corresponda para que esto sea una realidad. Apenas logramos hacer los acuerdos, he tenido que ir haciendo ya el acceso como tal. Posteriormente tener el acuerdo, pues hacer físicamente el desmonte, el despalme y las terracerías, la corriente eléctrica, que igual fue un reto. Bueno, Sorena representa un punto muy importante en la empresa. Nosotros lo reconocemos como justo el centro donde viene un cambio entre el lote de inversión y semi-urbanizado y el lote residencial. Entonces para nosotros dentro de las responsabilidades a las que nos comprometimos, Sorena nos da un orgullo el ir ahorita y ver esas avenidas principales pavimentadas, con sus alcantarillas, con su alumbrado público, con la casa club construida, con la luz llevada hasta el desarrollo. Y pues todos estos avances de Sorena son para reiterarles a todos nuestros inversionistas que GEA cumple responsablemente con lo que nos comprometemos y que seguiremos haciendo avances en las zonas donde estamos desarrollando para que la plusvalía de nuestros clientes se vea protegida y se vea en crecimiento.